¡Gracias! 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 ¡Que bienvenida! Un abrazo, un abrazo. ¡Qué queremos! ¡Merecida! Fue un gran programa. ¡Llego algo! Llegar a República Dominicana con esta mujer una de las experiencias más hermosas que viste. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Una felicidad! ¡Estoy más dominicana que nunca! ¡Gracias a toda la gente siempre tan linda con nosotros! Y GRACIAS A USTEDES TAMBIÉN, DESPIERTA AMÉRICA, POR, TÚ SABE, COMODAR ESA VENTANA, PARA QUE SE VEA UN PEDACITO DE MI PUEBLO, DE MI TIERRA, AQUÍ ESTOY MUY CONTENTA, MUY EMOCIONADO. A MÍ ME SACÓ LÁGRIMAS, HASTA MÁS, NO PARAR, Y MUY FELIZ POR ESO, MUCHACHOS, DE VERDAD QUE SÍ, LE MANDAN SALUDOS A TODOS, LO QUIEREN MUCHO EN ESTA TIERRA. GRACIAS. UN ABRAZO, UN ABRAZO, CÓMO LOS QUEREMOS A LOS DOMINICANOS, LA